No, si me preguntan, yo respondo. Te pregunto. Yo creo que no he vivido buenas experiencias judiciales. Hablaban recién de arbitrariedad y de situaciones que eran rayanas con prácticamente el desequilibrio y realmente, si bien soy una persona que tiene fe en las instituciones y siempre hay, sobre todo en la justicia, una cámara o un tribunal de casación que corrige, creo, como bien decía Alberto, siempre sus decisiones fueron, la gran mayoría, corregidas por los tribunales de alzada. Pero bueno, me parece que también, en el sentido opuesto, era un tipo que tenía sus convicciones y las llevaba adelante. Equivocadas o no, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bien, Fernando, de Villa Gesell. A ver, estamos con un video que habría grabado uno de los chicos que fueron parte de los 10 detenidos. ¿Ese video ya está? ¿Ya está en la causa? El video ya está incorporado en la causa, está en sobrecerrado. La fiscal va a citar a todas las partes, esto es a la defensa de los detenidos y al representante del particular damnificado, y ahí se va a proceder a la apertura y nos va, obviamente, a otorgar copia de lo que haya en el contenido. Es más, hoy nos presentamos con la esperanza de poder verlos, de poder ver todo el material, toda la prueba. Concurrimos a Gesell, también me entrevisté con los padres de Fernando muy temprano a la mañana y, bueno, nos notificaron esto, ¿no? Que ya estaba, pero que íbamos a tratar de esperar no menos de 48 horas. Pablo. Fernando, buenas noches. Te quiero consultar si mantenés la misma postura que para vos. Todos están en la misma posición, porque estos días fue muy dura la situación con muchos colegas tuyos que son del club de todos los chorros libres, todos los delincuentes libres, tratando de buscar atajos para que los pobres chicos traten de tener la menor posibilidad de quedar presos. Esto por un lado, y sé que la fiscalía está redactando porque va a tomar determinaciones inminentes. ¿Seguís con la idea que la responsabilidad es de todos? ¿O puede haber sorpresas porque algunos no tienen una participación tan clara confirmada? Hasta este momento, sí, todos. No tengo ningún tipo de duda. Yo creo que la gente que opina, opina sin haber tenido acceso a las actuaciones, a la investigación penal preparatoria, y para opinar en un caso tan delicado, con tanta influencia en la opinión pública, me parece que lo que debe hacerse...